de la eliminación de Cristina Porta, la sorpresiva eliminación y bueno, resulta que en su momento Alfredo Adame pues celebró este momento. Y es que Alfredo a través de Instagram publicó felicidades Puerto Rico y vamos por más no bajen la guardia seguido de hasta nunca Mari Carmen sigue el cerdo haciendo referencia a Lopillo Rivera, él así lo llama y bueno dice que es el siguiente que le con todo para que salga en próximas instancias de la casa de los famosos cuatro de Telemundo. Ante esto pues esperan grandes enfrentamientos de Cristina Porta con Alfredo Adame viendo toda la situación y esto no se va a hacer esperar porque también la española tiene en mente enfrentarse al actor mexicano y esto lo dijo a través de la entrevista posterior a su eliminación. Estoy preparada para enfrentarme a Alfredo en el foro, no sé si él está preparado porque claro, yo le eliminé. En lo que viene repitiendo su tía Cristina Porta quiere enfrentamiento con Alfredo Adame y la producción va a decir concedido verdaderamente los van a enfrentar o los van a poner juntos y pues no van a coincidir en diversos puntos de vista y ahí se va a venir este pique porque insisto la divasa la seguía tratando mal después de que salió de la casa de los famosos el actor no superaba lo que pasó dentro del programa y pues aún así seguía dándole con todo al venezolano. Cambiando de tema amigos pues llamó la atención la descripción que dio Cristina Porta con respecto a los que van rumbo a la final de la casa de los famosos y bueno hay varios puntos en donde yo coincido personalmente y escuchemos qué fue lo que dijo la española. Lupillo Rivera es un hombre muy raro muy raro con lo bueno y con lo malo siento que tiene un buen corazón pero es tan tan estratega que a mí me ha faltado conocer realmente a la persona a ti es la amiga perfecta paulo es un hombre 10. Pablo no iba a decir nada malo obviamente obviamente. Es el profesor que todo lo sabe y no sabe nada. Eso lo he dicho siempre ¿verdad? Maripilli es la mujer sin filtros que necesita alguno. No quedó mal con Maripilli es cierto no quedó mal con Maripilli a pesar de que Lupillo ahí tentó poner a todos sus compañeros contra ella. Lupillo es el mayor estratega de la casa de los famosos. Alana es muy buena chef pero se equivocó de programa. Ah claro sí pues se la pasa en la cocina realmente y es la única forma en la que la han protegido durante la temporada. Melaza es un mueble pero muy buena gente. Es un mueble sí dejemos es un mueble nada más porque no hace nada. Alessa es misteriosa y demasiado superficial. Geraldine ha venido a mostrar que es una gran actriz pero no está jugando. Oh my God. Tiene todo claro esta chica con respecto a sus compañeros o sea a pesar de que le que hayan bien algunos pues yo su punto de vista quizá un poco más subjetivo ¿no? Entonces pues vamos viendo a ver qué tal nos cae Cristina fuera de la casa de los famosos. Por otro lado Cristina también amigos estuvo hablando de la relación de Maripilli Rome y dice que es una relación por conveniencia dice que más de parte de Rome porque estaría usando el público de Maripilli y bueno pues los fans están diciendo que se va a llevar una gran sorpresa al ver que pues hay mucho movimiento de parte de lo que queda de Team Tierra y que hay mucho apoyo de por medio. Y encima la relación de Rome y Maripilli no la entiendo es por conveniencia por parte de Rome no por Maripilli porque Maripilli creo hasta que le tiene cariño pero Rome está todo el día escuchando los gritos del exterior que se va a volver loco por favor salvad a Rome. Entonces sabe perfectamente que Maripilli tiene mucho público público que pues él ahora también utiliza. Lo de Alana y Alista es muy fuerte de amigas hasta la muerte y de repente nada ya no somos amigas ni siquiera tenemos una conversación. Oye yo por ejemplo he discutido con Pablo y encima la relación de Rome y Maripilli. Siempre meta a Pablo algo está pasando ahí. Cambiando de tema amigos pues resulta que está tomando relevancia una conversación que tiene Maripilli con los chicos de fuego y agua donde señala que ya no le quiere preparar de comer a Rome que ya le está empezando a molestar esto que ya no está cómoda dice que no tiene a su hijo en la casa de los famosos como para servirle o llevarle el desayuno a la cama. Lo que le molesta dice es que también aparte de cocinar tiene que lavar todo lo que ocupe este chico entonces pues llama la atención este episodio porque dicen que estará hablando mal de Rome pero por otro lado hay algunos fans que dicen que ya lo platicó con él que no quiere prepararle su comida que mejor él se cocina aparte porque él bien sabe cocinar. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver si no es tema entre ellos. Escuchamos un poco de lo que dijo tía Mari Pili. Cuatro pechuras. No mames cabrón. Cuatro pechuras. Yo quería que era para mí. Mambo we. Como toques de pez. Lo voy a dejar que le haga su comida porque también tengo que fregarlo de él y dejar las cosas ahí y yo no tengo otro yo-yo. Yo yo hace su. Bueno pues yo no soy sirviente a nadie. Es como si estuviera otro habitante. No. No. Tengo que relajarme. Uy que todo. Me mandaron a relajarme. Cuatro. Ahí está el asunto. Es por el tema de que Roma se tiene que cocinar aparte. Creo que no hay problema. Lo puede hacer. Él pues prácticamente come lo mismo y más sencillo por el tema fit. Más o menos lo que come Mari Pili. También pues había críticas a la comida de Mari Pili que tenía mucha sal o mucha grasa. Entonces pues cada quien que se prepara su alimento igual lo tiene que hablar con Roma. Es que no fue así. Pero bueno esperemos que no haya conflicto. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias. Activen las notificaciones y suscríbanse y vuelvanse bien por si es posible también.